¡Rebelio! ¿Puedo encontrarte aquí? Hola, Sebastián. Ah, mi nuevo encargo. Me dijeron que necesitas provisiones y que yo debo acompañarte a Hogsmeade a buscarlas. ¿Es tu primer viaje al pueblo? Lo es. No he salido del castillo desde que llegué. Bueno, haré un gran esfuerzo por ser el mejor guía posible. Hogsmeade es un lugarcito muy lindo y autosuficiente. Allí deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas. ¿Vamos? Me alegra que la profesora Weasley me haya pedido que te acompañara hoy. A mí también. Gracias, por cierto. Claro. Eres la única persona que me ganó en un duelo. A mi modo de ver, es sensato tenerte en la mira. Hablando de Weasley, parece que se quedó algo fascinada contigo. ¿De verdad? Es bueno oírlo. Todavía me sorprende que un profesor me confíe algo, dado mi historial de castigos. ¿Pasabas mucho tiempo castigado? Lo suficiente como para mantenerme afilado. Hablando de eso, creo que este viajecito a Hogsmeade me salvó de quedar castigado. Me alegra haber sido de ayuda. Lo creas o no, estaba en la biblioteca. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me estaba casando como siempre. La profesora Weasley vino a buscarme y consiguió convencer a la vieja Scribner de que debía irme. Entonces, ¿cómo lograste caerle mal a la bibliotecaria? Bueno, sospecho que es una cuestión de opiniones. Ella cree que yo no debería tener acceso a la sección prohibida, y yo me temo que estoy en desacuerdo. Oh, un momentito. Bueno, este es un gran lugar para recoger crisopos. Son muy bonitos, pero si los guisas por mucho tiempo se vuelven un ingrediente muy potente. ¡Rebelio! ¡Por las barbas de Merlín! ¡Del bosque prohibido! ¡Mira! ¿Qué ocurre? Usa tus propios ojos. ¡Qué hermosura, ¿no? Eso sí que no se ve todos los días. ¿Crees que Poppy haya visto ya algún hipogrifo? Sí, claro. Claro que ya... A la izquierda está el bosque prohibido. ¡Fuera de los límites estudiantiles! Ah, de ahí el nombre. Precisamente. Piensan que es muy peligroso. Creo que necesitan tener más confianza en nuestras habilidades defensivas. Ah, se puede ver Hogsmeade justo tras esas ruinas adelante. ¿Has tenido oportunidad de explorar el castillo? Un poco. Es realmente enorme. Lo es. Llevo cinco años allí y apenas sí lo conozco. Hay mucho que ver. Muchos lugares que descubrir. ¿Sí? ¿Algo que quieras compartir con la clase? Quizá algún día. No puedo ir por ahí contándote todos mis secretos, ¿verdad? ¿Aún no me has dicho cómo te hiciste tan hábil para los duelos? Siempre me pareció un poco lúgubre que los Testrals tiren de un carruaje. Aunque supongo que la mayoría de la gente no los ve en absoluto. Pero... ¿Puedes verlos? Por desgracia. Pero tú también eres bastante en primera mano. En particular el ataque de ese dragón. Espero que el resto del año no sea tan movido. Señor Moon. Es el celador de Hogwarts. Se ve bastante mal. Hola, señor Moon. ¿Conoce a esta persona de quinto año? Un placer, señor Salo. De media vuelta. De media vuelta y... Corra. ¿Está todo bien, señor? Me vio directamente con ojos tan grandes como platos. ¿Qué cosa, señor Moon? Un demi-guice. Feo, peludo y aterrador. Debería estar en el castillo. ¿Dónde estoy seguro? Buena suerte. Un demi-guice. No sé qué le está poniendo a su zumo de calabaza, pero obviamente ya tomó demasiado. Nunca he visto al señor Moon en tal estado. El señor Moon es todo un personaje. A mi hermana Anne le cae bien, pero yo diría que como celador podría mejorar. Ma, ¿tu hermana también está en Slytherin? Sí, o bueno, estaba. Por el momento no se encuentra bien, pero pronto se recuperará y volverá a Howard's. Parar en serio. En serio, si alguien pudiera embotellar la magia de este lugar, no sé si son las tiendas o la gente, pero Hogsmeade tiene un algo rebelio. Nos atrae a todos como polillas a una llama. ¿Y cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tenías una lista de cosas que buscar. Una varita y otras cosas. Sí. Semillas de dictamo, algunas magifórmulas y unas recetas de pociones. Perfecto. Ya quiero ver de lo que eres capaz con una varita nueva. Y una lista corta te da mucho tiempo para pasearte por la aldea. Solo debo ir a una tienda para comprarle algo a mi hermana. Nos vemos en la Plaza del Pueblo cuando termines. Es Hogsmeade. Diviértete. Departamento. 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 Este elón Alexander. ¿Hasta otra vez? Es el día de Runa. Y hoy capame. Un gran remedio sobre el TEM. Dos estres. Una mente curiosa. Disculpe, señor. Estoy aquí por las magifórmulas que ordenó la profesora Weasley. De parte de Matilda. Sabía que vendrías pronto. Soy el propietario de este lugar, Thomas Brown. Supongo que tuvieron una clase de conjuración, ¿cierto? Me temo que aún no, señor. Ah, pronto lo harás. Es magia pura. Creas algo de la nada. Por supuesto que es algo complejo, pero mis magifórmulas te ayudarán. Mantén el rumbo y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Eso es ciertamente algo a lo que aspirar, señor Brown. Estoy deseando que llegue ese día. Ya quiero verlo. Las magifórmulas son increíblemente útiles para conjurar artículos únicos como muebles u objetos decorativos. Pero dejaré que la profesora Weasley se encargue de la enseñanza. Por ahora, vamos por las magifórmulas que necesitas. Una mesa de jardinería y una mesa de pociones, ¿verdad? Eso creo, señor. Bien. No hay nada como poder cultivar tus propios ingredientes y elaborar lo que quieres cuando quieres. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo a lo que tenemos, ¿de acuerdo? Si te interesa, puedes mirar el resto de mi inventario. Echemos un vistazo a lo que tenemos. Estaré con... Es usted. Un momento, por favor. Ah. Hola, señor. Busco... ¿Nueva varita? Sí. Ya era hora. Sí. Ya era hora. Bueno, es quien entró a quinto año, ¿no es así? ¿A qué estoy diciendo? Lo claro que lo es. Kerbol Ollivander es mi nombre. Pero claro, seguro ya he escuchado de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas mágicas. Es un gusto conocerle, en verdad. Ahora venga conmigo. Encontremos la varita perfecta para usted, ¿sí? No, 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 tú no. Ah, sí. Sí. Núcleo poderoso. Veintisiete centímetros. Podría ser. Venga, intente con esta. Vamos, agítela. Qué raro. De nuevo, vamos, agítela bien. Oh, vaya. No es compatible para nada, ¿verdad? Hallaremos algo, no se preocupe. No, tú no. Quizás. Sí. Madera rara, treinta y cinco centímetros. Fibra de corazón de dragón. Intentémoslo con esta. Creo que tendré que regresarte al estante. Esto es mucho más difícil de lo que yo había previsto. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? Quizás tú. Ah, ahí estás. Sí. Podrías hacer la indicada. Tenga. Tome esta. Me intriga. Muy curioso, sí. Me intriga. Sí. Muy curioso, sí. Me intriga. Muy curioso, sí. Me intriga. Sí. 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 Las varitas de fibra de corazón de dragón son poderosas y aprenden rápido. ¿Qué piensa usted? Sí. Extraordinario. Otra varita. Otro comienzo de un futuro mágico y brillante. ¿Y bien? ¿Cómo se sintió? Bien, diferente, sentí que algo incrementaba Coinciden, su conexión parecía muy poderosa La varita correcta aprenderá de usted al igual que usted de ella Tengo ganas de probarla Me imagino que sí Una varita con un núcleo de fibra de corazón de dragón es capaz de una magia deslumbrante Y el vínculo entre usted y su varita no debería sino fortalecerse Que no le sorprenda la capacidad de su nueva varita de percibir sus intenciones Sobre todo cuando la necesite Eso suena maravilloso, señor Olivander Le dejo con sus asuntos Venga a verme de nuevo si alguna vez puedo ser de más ayuda Te doy la bienvenida a Pociones JP Revenio Discúlpeme, señor Ah, qué suerte Cuando escuché la campanilla pensé que eras la señorita La Wang Aunque no es como que fuera a venir aquí Aunque no creo haberte visto antes por aquí La verdad es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, Parry Pippin a tu servicio Y esto es Pociones JP Pin Pociones para todas las enfermedades Está en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me hacía decir lo completo ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? La profesora Weasley me envió por unas recetas Acabo de entrar a Hogwarts Eras tú de quien me habló en el mensaje de la lechuza Aparte tus cosas de inmediato Asumí que, si eras como yo cuando tenía tu edad, querrías tu ración de pociones ¿Acaso no es la elaboración de pociones el arte más fascinante? Como siempre dije, se equipara con todo lo que puedas hacer con una varita ¿Son realmente tan versátiles las pociones? Si bien no son tan llamativas como los hechizos, no creas que no son tan poderosas como ellos Tienen efectos de sanación, destrucción, protección, ya descubrirás todo esto pronto Como es tu primera vez aquí, debo comentarte que no solo vendo recetas de pociones También ofrezco filtros de todo tipo listos para usar Y de vez en cuando descubro algunos nuevos Pasa por aquí cuando puedas para no perderte nada Pero por ahora te daré esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Puedes mirar el resto de mi inventario O volver en otro momento si hoy tienes prisa ¡Ah, hola, hola! ¡Rebelio! Disculpe, señor Estoy aquí por las semillas que la profesora Weasley ordenó que recogiera Ah, el dictamo para la nueva incorporación de quinto año Debes ser tú, ¿no? Por las barbas de Merlin Comenzar Hogwarts en quinto año Debe ser mucho trabajo para ti En absoluto Elijo verlo todo como una gran aventura ¡Felicidades! No todos tienen la frialdad para aceptar las cosas como tales A propósito, me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda El Nabo Mágico Dejo las carretas afuera porque me gusta hablar con la gente Y no puedo hacerlo si me escondo adentro, ¿o sí? Supongo que no Además de las semillas, tengo muchas plantas Cosecho todo yo mismo Y me especializo en ingredientes para pociones Hasta Pippin compra en mi tienda ¿Qué te parece si te doy un paquete de semillas de dictamo? Déjame adivinar ¿Buscas algo fresco? Echa un vistazo Hay muchos ingredientes interesantes Estoy seguro Bueno, es todo Será mejor ir y encontrar a Sebastián Cosecho todo yo mismo Oficialmente tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Lo hice Así que supongo que el mundo es nuestro Veamos qué más podemos hacer ¡Bombardas! ¡Aléjenlo de los heridos! ¡Lecos del pueblo! ¡Lo tengo con Pringle! ¿Lo estamos debilitando de alguna manera? ¡Sigue así! Eventualmente lo agotaremos ¡Hermoso! ¿Qué fue eso? Un poco de su propia medicina ¡Muy bien! ¿Te lo buscaste, torpe salvaje? Está dudando ¡Solo cuente de los cuantos de costa! ¡Sendo! ¡Santo cielo! ¿Un segundo troll? ¿Ustedes dos derrotaron a un troll adulto sin ayuda? Eso creo A decir verdad no recuerdo mucho Por las barbas de Merlin ¿Están bien? Sí Y nos complace ayudar Diría que ayudar no le hace justicia Vaya osadía En el camino a volverse a Auror Si me lo preguntan Si no les lastimaron Tal vez no les moleste Ayudarme a poner algunas cosas ¿Dónde estaban? Claro, oficial Singer Oficial Singer Gracias De nuevo Reparo ¡Lleven mis Por suerte no hicieron Reparo Una preocupación menos para la Oficial Sinker. ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Rebelio! El señor Hill no hace más que alabarte. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. ¡Me presento! Soy Augustus Hill, un sastre extraordinario. Quiero agradecerte por la admirable valentía que demostraste al luchar contra esos trolls. Sin mencionar que ayudaste a devolver la tranquilidad a Hogsmeade. Estaba feliz de poder ayudar. Francamente, mereces la orden de Merlin, pero puedo ofrecerte algo mucho más provechoso. Soy el dueño de harapos finos, moda para magos. En mi inventario verás artículos únicos que ofrecen ciertas protecciones, por así decirlo. Protecciones que salvan la vida. Y como sospecho que este no será tu último enfrentamiento peligroso, me gustaría darte este juego de túnicas a modo de agradecimiento por lo que hiciste hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso de su parte. Es lo menos que puedo hacer. Ahora, pruébatela para ver si te va. ¿De acuerdo? Hay mucho para que examines hoy. Tómate tu tiempo. Yo diría que nos ganamos una cerveza de mantequilla o dos, ¿no? Quizá me ayude a olvidar que casi me aplasta un troll. No podría estar más de acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos a las tres escobas. ¡Rebelio! Los más enfocados en el combate. Por si me interesa, puedes venir a echar un vistazo a mi tienda cuando quieras. Suponiendo que no sea un manicomio ahí dentro, quizás conozcas a Cirona, la propietaria. Es bueno conocerla. Dijiste que podías atrapar al objetivo cuando viniera a Hogsmeade, que solo necesitabas una distracción. Te di una distracción. Acabo de ver cómo tu distracción fue derribada. ¿Quién es el objetivo? ¿Qué me ocultas? Lo único que necesitas saber es que si no puedes traer al objetivo, no vales nada para mí. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock está trabajando con Rookwood? ¿El duende del diario El Profeta? Sabía que lo conocía de algún lado. Rápido, debemos entrar a las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si escucho algo. Gracias, Cirona. Que estés bien. Bien, ¿qué puedo? Ah, esa es una cara que nunca había visto. Es mi primera vez aquí. ¡Adelante! Yo invito las bebidas. Supe del ataque. Pronto investigaré al resto de los tenderos y residentes. Qué bueno que nos sufrieron heridas. Gracias a esta persona. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Es así? Bien hecho. Gracias por esto. Un placer. Diré que... Trolls en Hogsmeade nunca había pasado antes. Algo no anda bien. Los únicos brutos con los que solemos lidiar son... Qué coincidencia. ¿Acaso era Lodgok a quien acabó de ver irse? Tu clientela no es lo que solía ser, Cirona. No te preocupes, Víctor. Cuando ustedes dos se vayan, el calibre de mis clientes mejorará notablemente. Yo no haría eso si fuera tú, Teofilus. Vamos. No hagamos un escándalo. Solo vine por esta persona. Está disfrutando de una merecida cerveza de mantequilla. ¿Solo quiero charlar? Quizás no me escuchaste. Dije que no está disponible. Uno pensaría que ya tuvieron suficiente matanza por un día. Vamos, Teofilus. Las tres escobas no es lo que solía ser. Gastemos los galeones en otra parte. Esa bebida no durará para siempre. Ah, parece que se hizo de un desafortunado enemigo. Cuídese las espaldas. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que pueda encontrar. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contarte todo. Pero quizás sea mejor hacerlo más tarde. Y sobre eso creo que deberíamos regresar al castigo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Marco! 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 Me alegra que Cirona estuviera ahí. Te dije que era una de las buenas. Puedo verlo. No parecía para nada intimidada por Rookwood y Harlow. Creo que tendrás que decirme por qué Victor Rookwood te tiene en la mira, pero podemos hablar luego. Por ahora debemos regresar al castillo. La profesora Weasley sabrá pronto lo del ataque de Troll, si no es que ya lo sabe. No quiero arriesgarme a que me castiguen de nuevo por regresar tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.